Acuérdate Que dejaste al despedirte De las noches que faltaban por vivir Acuérdate Quién eres tú sin mí Acuérdate De las luces que se apagan De la soledad del alma De lo grande que es tu cama sin mi amor De lo largo que es un día sin palabras De lo triste que es saber que no te ama Del cariño tan inmenso que te di Acuérdate Quién eres tú sin mí Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí Como perro vagabundo Esperando de poder Tú sin mí Quién eres tú sin mí Acuérdate Acuérdate De las sombras De los días de algunos besos De los días que mi adiós te tuvo preso De la huella de la luz De la huella que mi vida De la huella que mi vida deja en ti Acuérdate Quién eres tú sin mí Quién eres tú sin mí Tú sin mí Tú sin mí Tú sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Ajá Más D years de Te ama Más -a CC por Antarctica Films Argentina